Mi nombre es Carla María García Estrada, tengo 30 años, soy el de estado de Durango. Yo quedé ciega hace 6 años debido a que tengo una enfermedad que se llama síndrome de Marfan. ¿Cómo recuerdo esa situación? Pues creo que cualquier pérdida es complicada, porque realmente creo que lo más difícil es ahora sí que la sociedad, el que realmente te admitan, el que realmente te incluyan, eso es lo más complicado. En el 2008 es cuando el doctor Frank Hoffman, en conjunto con la profesora Katrin Sirke, desarrolla toda una técnica y una metodología mediante la exploración clínica de la mama desarrollada por mujeres ciegas y con baja visión capacitadas para poder detener un poquito la muerte tan impresionante que existe en nuestros países por el cáncer de mama. Ellas dividen la mama con unas cintas de orientación táctil, porque ellas realizan la exploración muy exhaustivamente. Exploramos centímetro a centímetro a través de tres tipos de presiones, aproximadamente 45 minutos es que nos llevamos con cada una de ellas. De ellas tienen que aprender a diferenciar si es liso, si no lo es, qué forma tiene, qué tamaño tiene. Entonces les medimos los dedos para que ellas tuvieran una idea de cuánto medían sus dedos y entonces los pudieran usar de herramienta para medir. Para mí es muy motivante porque nos permite ayudar a las mujeres a contribuir en su salud, porque muchas de nosotras en ocasiones, tal vez por miedo, no nos damos un tiempo. Entonces, esta es una forma, una manera de apoyar a las mujeres a cuidarse. Bueno, pues, mi compañera está aquí en México en este evento de graduación de nuestras siete examinadoras táctiles. Con esta primera réplica de la primera adaptación que hicimos en Colombia, creemos que México se convierte ya en una gran vitrina para que otros países puedan efectivamente replicar los aprendizajes y llevar el modelo a escala mundial. ¿Se nos están muriendo las mujeres en el estado de Veracruz? En nuestro país, en México, sí. De cáncer de mama, sí. En estadios demasiado avanzados. ¿Qué está pasando con el sistema? Nos estamos relajando en materia de prevención y promoción a la salud. En nuestro país no tenemos absolutamente hecho nada nada en materia de detección oportuna de cáncer con mujeres ciegas. Por tal motivo, es un proyecto con una gran innovación en materia de salud. Además de trabajar en la detección temprana del cáncer de mama, este proyecto tiene un gran peso social porque abre una fuente inédita de empleo para mujeres con discapacidad visual. Lo veo como una oportunidad, como una oportunidad de que realmente podemos demostrar las mujeres con discapacidad, pues que tenemos diversas capacidades, pero al mismo tiempo como una oportunidad para otras mujeres. Entonces, desde un principio, supe que tengo que participar. Y aquí estoy. ¡Gracias!